Bueno, bueno, buenas tardes. 1 de julio, apertura del mercado de fichajes de NBA. Tengo aquí conmigo a Abel para volvernos locos con el tema. Buenas, Abel. Hola, hola. Un placer estar de vuelta a este podcast. Hombre, un placer tenerte, tío. Claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos al meollo de la cuestión. Estos dos señores de aquí que han empezado una revolución total. Pues sí, ¿qué vamos a decir? O sea, yo soy súper fan de los Knicks. Va por delante para que la gente, para que la gente lo sepa. No, sí, desde luego, la verdad que el cambio, ahora hablaremos de casos particulares, entiendo, pero el cambio global que ha dado la NBA durante estas 24 horas, no llega a 24 horas todavía, porque se ha abierto el mercado ayer a las 12 de la noche, 6 de la tarde en la costa este. Ha sido brutal, porque los dos últimos MVPs de los anillos de los Warriors, por ejemplo, y Guadalajara y Durán ya no están en los Warriors. Una franquicia como Grouping Nets que parecía hace años destrozada con los traspasos que hizo para conseguir a Paul Pierce, a Kevin Garnett, a Deron Williams, de repente se marca una temporada buenísima y consigue atraer a dos estrellas brutales. Parecía que este año sí los Knicks iban a conseguir hacer un equipo medianamente decente mediante la agencia libre y vuelven a hacer un ridículo casi histórico, podríamos decir. Luego los fichajes de los españoles, lo de Mirotic, lo de Ricky Rubio, hay muchas cosas que comentar, la verdad, o sea, que sentaros y poneros cómodos, porque tenemos para rato. Pues sí, la verdad es que hace unas semanas, cuando la movida del tema de la lesión de Kevin Durant y demás, hablábamos, Nacho y yo, de las consecuencias que iba a tener esto, que si los Warriors iban a tener que intentar darle el máximo a Durant, en compensación por los servicios prestados, porque lo que sí que dicen todos los expertos es que Durant no va a volver a ser el que era. Será un jugador muy, muy bueno, pero que la estadística va en su contra. Oye, ojalá la rompa, tío, porque eso es lo que tiene que ser. Y claro, pasa esto, que él coge y dice que sí, que sí, que lo que vosotros queráis. No sé si me vais a ofrecer o no, pero que me tiro. Me voy con Kairi, Kairi, coge los Knicks y te parten el corazón, Abel, y no le ofrecen. Estoy viendo un calvario, me dices, esto es una cosa. Hoy va a ser duro, va a ser duro. Luego lo haremos. Luego haré mi tiempo de rant con los Knicks, me tocará después. Sí, porque parece ser que no le querían ofrecer el máximo. Ah, sí, somos de Nueva York, somos de la parte castilla, Madison, ¿no? No, pero bueno, no crees que eso es... Yo creo que está... Sí, eso, ¿no crees que es una invitación a, mira, si vienes no te damos el máximo, pero sabes que es que no confiamos en ello? O sea, te hemos dicho que vamos a ficharte, pero ahora como que no. Obviamente, sí, vamos a ver si... A ver, en ese tipo de escenarios, como el que se ha montado ahora con Kairi, Irving y con... Y con Kevin Durant es una cosa que viene de tiempo. O sea, tendríamos que hacer... Luego, cuando hablemos de los Knicks, haré una pequeña línea temporal para explicar un poco la situación. Pero obviamente esto va de confianza. O sea, tú, lo que decía el otro día, por ejemplo, escuchando el podcast de Boinarovski, que hablaban de las míticas reuniones estas con los equipos. ¿Cuántas horas no vas a hablar con un equipo? Esto lo llevas a lado de hace muchísimo tiempo. Entonces, la confianza que tienes que tener, pues es la confianza que te da cuando tienes esa lesión. El equipo que, en teoría, tú vas a apostar. Porque Durant, vamos a hablar que Durant no va a Durant solo. O sea, va Durant con su empresa, con sus negocios, que él quiere que crezcan y quieren que crezcan en la costa este. Porque no olvidemos que Durant, al final, es un chico de Baltimore, de Washington. Y quiere estar más cerca de su casa. Al final, es un chico que el año que viene cumplía 32 años cuando vuelve a jugar. Y aparte de que esperemos que vuelva sano y que vuelva bien, pues obviamente ya es una edad que él quiere ir labrándose ya a su futuro. Y yo creo que, al final, él tenía muy claro que tenía que ser Nueva York. Y viendo que los Knicks, pues, hicieron la ridiculez. Porque es que encima lo han dicho. Porque es que esto, la gente no se piensa que son confidenciales. No es que ha salido gente de los Knicks y han dicho que tenían dudas. Claro, cuando tú eres el peor equipo de la NBA, porque luego hablaremos de los Knicks, porque no me quiero centralizar solo en los Knicks. Entonces, cuando eres el peor equipo de la NBA y posiblemente el mejor jugador de la NBA junto con LeBron James, aunque esté lesionado, quiere ir a tu equipo, lo mínimo que puedes hacer es hacer todo lo posible para que vaya a tu equipo. No puedes demostrar, como has dicho tú, esas dudas que se demuestran cuando tú tienes un acuerdo más o menos alcanzado y lo dejas por el camino, por una lesión importante, sí, pero de un jugador que sabes que te va a dar, pues eso, que la gente quiere ir contigo, que va a dar confianza en la franquicia. Porque si Kevin Durant, que es un chico serio, decidir a esa franquicia, será porque esa franquicia merece que la gente vaya. Entonces, bueno, la verdad que el tema de Durant-Knicks es un tema que, bueno, luego ya me explayaré sobre los Knicks. Entonces, pero es un tema que es para echar de comer aparte. Y yo creo que Nets ha hecho muy bien. Yo creo que Nets es un equipo que, al contrario que muchos, que por ejemplo Filadelfia con el famoso proceso, ellos no pudieron hacer mucho tanking, no pudieron perder muchos partidos a posta, porque al final con lo que hicieron, con lo que se dejaron cuando hicieron los dos pasos por Paul Pierce, Kevin Garnett y compañía en su primera etapa en Brookkin, no tenían rondas de draft. Entonces han creado una cultura más o menos ganadora, cada año ganando un poquito más, cada año eligiendo mejor, haciéndose con, por ejemplo, el fichaje de Karis Laberte el año pasado, que venía de los Bulls, cuando todo el mundo sabía que era un robo del draft que se iba a salir, consiguiendo jugadores, desarrollando jugadores como Spencer Tingwid y como Jarrett Allen. Han sido inteligentes, entrenador como Kenny Atkinson, que es de método, como Son March en la gerencia, o sea, es un equipo que le ha hecho las cosas realmente bien. ¿Y qué ha conseguido? Pues crear un cap necesario, un salary cap necesario para atraer a estos jugadores. Entonces, y claro, ahora mismo te encuentras con un equipo muy decente al que unes a Kyrie Irving de momento, a Beandro Jordan de momento y a Kevin Durant para un futuro. Entonces, yo creo que lo que ha hecho Brookkin es asegurarse, y por esto me alegro que la meca del baloncesto, que Nueva York salga en las próximas finales de la NBA, porque yo creo que, aunque hablaremos supongo al final del tema Kawhi Leonard, pero me parece a mí que los Nets van a ser un rival difícil de batir con todo lo que tienen, más lo que han añadido. Sí, 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 desde luego. La verdad es que, bueno, además es que la historia de Durant, el equipo con el que juega va a tenerle, o sea, va a estar un año sin él. Sí, sí. Entonces, claro, al final es curioso, no sé, los riesgos que desde aquí en Europa, que ahora yo creo que podemos meter un poco la cuña con este tema, por el tema de Milotis y el Barça. En Estados Unidos ellos tienen muy claro que esto es un negocio. Business. Total. Entonces, dicen, vale, qué bien duran. Ellos han hecho sus cálculos, han dicho, venga, vamos a tirar para adelante con este señor, vamos a pagar el máximo, vamos a hacer que esté a gustito, que traiga sus negocios aquí, vamos a sacar dinero. Por eso, la verdad es que, pensándolo fríamente, tus queridos Nets, como luego me imagino que harás, han cometido un, no sé, un error garrafal en este sentido. Garrafal. Pero bueno, porque al final, la caja que te trae este señor, te la traen pocos. No, no, eso es así. Yo creo que, bueno, yo creo que, a ver, los Nets han hecho muy bien, un movimiento bueno, además Brooklyn, bueno, todo el mundo decía, ¿no? Y que Durant y Irving iban a jugar en un equipo en el que cada partido que juegasen contra los Knicks, media cancha les iba a pitar, ¿no? Porque media cancha es de los Knicks ahí en Brooklyn también. Pero bueno, al final es lo que dices tú. La NBA para ellos, cuando llegas a un estatus como el que está, por ejemplo, Kevin Durant, como el que está LeBron James, de hecho el movimiento LeBron James del año pasado también tuvo que ver mucho con su próxima faceta profesional, con el tema de su productora en Los Ángeles. Y a Kevin Durant le ha pasado un poco lo mismo. Kyrie es una cosa un poco distinta, es una cosa un poco más, entre comillas, romántica, porque aunque ha firmado por un mineral, un pastizal, él es, aunque es australiano, se ha criado en Nueva York. Entonces es un poco diferente, es un poco diferente el tema de Kyrie, lo que sí que Kyrie quería ganar y Kyrie no estaba a gusto en Boston, eso está clarísimo. Cualquier persona lo ve. No estaba a gusto en Boston, no se adaptaba al sistema de Stevens, yo creo que los Celtics van a estar muy bien con Kema Walker, pero sí, el tema de los Knicks, pues bueno, yo creo que, porque ahora hablaremos de los fichajes que han hecho de esta madrugada, que han sido para, bueno, pues eso, para echarnos a llorar. Pero sí, sí que me, no sé qué piensas tú muy, pero el tema de Warriors, de desprenderse de Durant y de Iguadala en el mismo día, el tema de Iguadala me sorprende mucho, porque además Iguadala parece ser que va a ser cortado por Memphis prácticamente seguro y dicen que seguramente se una a los Lakers en vez de volver a los Warriors. Entonces me sorprende la madejaría, ¿no? O sea, sé que habéis hablado mucho de Warriors durante estos meses que yo no he podido participar, pero me intriga mucho el tema Warriors, todo el tema de cambio de ciclo, cómo se ha gestionado todo, no sé, es un poco interesante también de hablar todo eso. Sí, el tema de Warriors, a mí lo que me ha dejado absolutamente en shock ha sido lo de Iguadala. Sí, sí. Porque sí que es verdad que Kevin Durant, que no siguiera en Warriors, lo veía, vamos, yo creo que así seguro. Era algo, es decir, partiendo de la base que seguía en Nueva York, que se había operado allí, que no quería saber nada de... Lógicamente, ¿eh? Lógicamente. De Warriors y demás, sí que daba pie a que, oye, que se iba a marchar. Pero que ellos hayan hecho el trade este... O sea, no, que hayan... Sí, el trade. Es un sign and trade con... Sí, sí, porque D'Angelo Russell ha firmado y ya ha sido traspaso inmediatamente. Y para que copiese D'Angelo Russell, pues tiene que traspasar a Iguadala. Es un sign and trade total. Sí, y entonces, yo he escuchado un rumor sobre el tema de Angelo y quieren hacer... Es decir, el primer rumor hablaba sobre quitárselo a Lakers. Es decir, dicen, mira, porque se rumoreaba estos días que iba a volver a Lakers. Entonces, dice, mira, si lo quitamos a Lakers, nosotros, hasta que vuelva Clay Thompson, tenemos un jugador de características, vamos a decir, similares. Sí, vamos a decir que les ayuda por fuera, vamos. Sí, sí, eso es. Y es un tío con caché y el año que viene pues le podemos vender bien vendido. No lo sé. Entonces, mataban dos pájaros de un tiro, se lo quitaban a Lakers y ellos, pues bueno, tenían otro jugador que bueno, que cuando volviera Clay Thompson, si entraba dentro de Dinámica con todos, pues eso ya está, se lo podrían quedar, ¿no? Porque creo que muy caro tampoco ha salido, ¿no? Por la experiencia, son 110 millones, cuatro años. El máximo que podía afirmar él era eso, creo, por su experiencia en NBA. Yo me tiene todo el sentido lo que has dicho, quitarse a la Lakers porque tenía toda la pinta que iba a volver a Lakers o que por lo menos lo iban a intentar. Pues la Lakers también ha hecho lo de Davis, que no es agencia libre, pero también tendremos que hablar en algún momento porque está la cosa calentita. Eso sí, Moy, ahora que creo que has puesto los comentarios de la gente de los Knicks, no me puedo resistir ya. Voy a dejar un par de minutillos para decir el tema de los Knicks si me dejas y me permites porque está la cosa que hay que explicarla bien, que si no la gente se guía. Vale, pues cuando acabes vamos al tema de A&B. Eso es, además que está bastante interesante. Bueno, a ver, todo esto de una línea temporal porque es que hay que decir las cosas como son. O sea, yo tengo 35 años y los Knicks, en esos 35 años en los que yo llevo viviendo en este mundo, igual han sido competitivos 6-7 temporadas máximo. Lo que pasa es que ha vivido siempre de los triunfos de los años 70, de estar en Nueva York, etc. Sin remontarnos muchísimo en el tiempo, vamos a hablar solo del verano pasado. El verano pasado es el último verano en el que está Phil Jackson, que él hace el draft, en el draft selecciona a Kevin Knox, que es un fichaje bastante interesante bajo mi punto de vista, y luego deja el club, justo antes de la agencia libre. Promocionan a Steve Mills, que era el GM, a ser presidente y fichan a Scott Perry, que era un asistente de GM en Sacramento Kings para que vaya a los Knicks. Obviamente, durante el año pasado no había mucho donde pescar, porque el tema Durant estaba muy frío, ya que Durant todo el mundo sabía que se iba a quedar el año pasado en los Warriors y todo el mundo sabía que Lebron no iba a irse a los Knicks, ya que era un auténtico desastre. Seguíamos teniendo a Porzingis, eso sí, cosa que ahora no tenemos. Posteriormente, teníamos una decisión que tomar muy importante que era la del entrenador. Se entrevistó y se llegó a la final, por decirlo así, entre David Fisdale, que es el actual entrenador de los Knicks, y Mike Badenholzer, que como todo el mundo sabe, está ahí, ha sido elegido el mejor entrenador de la NBA, entrenador consagrado, ayudante de Pupoich en los Spurs, en Atlanta ha hecho un trabajo espectacular durante muchísimos años, quería entrenar en Nueva York por motivos familiares y al final te quedas con un entrenador que es un entrenador pues sí, un poco fancy, así, la que la gente le quiere, que con los jugadores tiene buen rollito, que era coleguita de Lebron porque él era asistente en los fitness por el Strat, etcétera, pero no ha demostrado realmente mucho. Es verdad que Memphis tuvo una época que se enfadó con Marc Gasol, tuvieron problemas, en la que no estuvo mal como entrenador, pero bueno, realmente no demostró mucho. Pero bueno, se nos vendió esto del John Corp, del Athletic Corp, etcétera, cosas de ese tipo que bueno. Y bueno, empieza la temporada y ves que por primera vez realmente parece que los Knicks están haciendo las cosas bien desde la gerencia para tener un verano decente. ¿A qué me refiero con esto? Pierdes a Porzingis, todo el mundo pues nos llevamos las manos a la cabeza, pero para perder a Porzingis has ganado quitarte los contratos de Tim Hardaway Jr., de Cornelie, de Joaquin Noah, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual se te queda un cap, pues como se te ha quedado de 70 millones de dólares para tener dos máximos contratos y un tercero, digamos, a la cap. Aparte te traes en el traspaso a DeAndre Jordan que es amiguísimo Kevin Durant y ya vas haciendo pues ese juego de lobby, ¿no? De trayéndote hacia tu terreno a en este caso a Kevin Durant. Entonces todos en Nueva York pensábamos que las cosas iban a salir muy bien porque todos pensábamos que íbamos a coger el número uno del draft y va a ser Zion Williamson. ¿Qué pasó? Que este año nadie se ha dado cuenta que da igual que hagas tanking porque los tres últimos récords de la NBA los tres últimos récords tienen el mismo porcentaje opciones de que vas al número uno del draft es un 14% no como otros años entonces era muy fácil que con la suerte que tenemos los Knicks que nos la hemos labrado pues de los tres posibles números salirse en el número tres. La única cosa que me congratuló por decirlo de alguna manera es que elegimos bien yo creo que hemos elegido bien el número tres porque quitando a Zion Williamson y a Yamor que eran claramente los dos mejores de la clase para mí R.J. Barrett es jugador puramente Knicks y que es pura ser puramente Knicks o es puramente Knicks es pues un equipo que lucha que es muy atlético que es muy físico que le gusta defender pero que tiene también esa cosa de super estrella que te da el Madison y R.J. Barrett es un jugador que puede tener eso incluso más que Kevin Knox bajo mi punto de vista. Entonces hasta aquí parece que todo dices bueno lo decía en Williamson te ha ido mal bueno vamos a ver qué pasa. Entonces había dos escenarios en el que todo te sale bien en el que Kyrie y KD decían irse contigo si no Kyrie pues te coges a KD y aparte de KD pues intentas traerte a Kawhi porque de hecho dijeron que la única reunión que iban a tener juntos Durán y Kawhi Leonard eran con los Knicks y con los Clippers y bueno ni siquiera consigues eso no ya digo conseguir ficharles que por supuesto ni de broma sino tener esa reunión con ellos o conseguir a Kemba Walker que es de Nueva York un jugador nacido y creado en Nueva York bueno entonces llega la noche de ayer y empiezan los fichajes entonces tú decides hacer un fichaje decente para mí que es el de Julius Randle le pagas 60 millones de dólares por tres temporadas lo que son más o menos 21 millones al año siendo el último de esos años opción de equipo no opción de jugador con lo cual no te hipotecas mucho pero aquí empiezan los dos propósitos en vez de irte a por Malcom Brogdon por ejemplo en vez de irte a por Tobias Harris por ejemplo en vez de irte a por jugadores que realmente necesitas un base si me ocurre Ricky Rubio a por otro pivot no te vas a por tres cuatros o sea los Knicks ayer se gastaron el dinero en tres cuatros en Bobby Portis en Doug Gibson en Julius Randle que es un buen fichaje en Reggie Bullock que es un tirador mediocre que este año le fichó LeBron para los Lakers y desde que le fichó LeBron para los Knicks le metió un triple en toda la temporada y hoy sí que han fichado también a Wayne Evington por 6 millones de dólares ¿qué quiere decir esto? que los fans de los Knicks ahora mismo tenemos un problema más grande que nuestro propio equipo que es que cruzando el Brooklyn Bridge tienes lo que tienes entonces va a ser un año muy duro yo espero equivocarme y que Fisdale dé con la clave y que con los fichajes que se han hecho pues se haga un equipo luchador por lo menos y que deje al Madison con más victorias que las 20 para poder más victorias que hemos tenido esta temporada pero todo viene de que hay una gerencia y unos dueños que son realmente malos entonces lo que necesitarían hacer es vender el equipo los Knicks están siempre en el top 3 de equipos que más valen o sea 3 billones de dólares 3.000 millones de dólares valen los Knicks véndelo por favor y que alguien decente coja ese equipo porque o sea es una desesperación año tras año para los fans y yo no sé a cómo la gente va yo creo que la gente va pues porque es el turismo y etcétera y bueno y después de esto solo tengo dos palabras que decir qué pena que no esté Nacho pues es pero tú me vas a entender bien solo tengo dos palabras que decir sobre los Knicks stay mellow bueno la verdad es que ahora mismo llevamos un tiempo sin saber absolutamente nada de él ni si va a seguir jugando ni se va a retirar no sé si no es eso nada no no total no se sabe nada ahora mismo yo he visto un par de vídeos por ahí pero poca cosa más así que después de mi rant podemos hablar de lo que ya quieras Moisés bueno lo de los lo de los Knicks y la venta de entradas y todo eso pues es lo que tú dices es la capital del mundo y ya está entonces pues bueno ellos saben que van a vender sí o sí entonces como saben que van a vender sí o sí no sé sí que es verdad que da un poco pena porque joder siendo el tercer equipo más valorado económicamente y pudiendo sacar porque tú imagínate si son el tercero si encima fueron contendientes o jugaran playoff ya ni contendientes si jugaran playoff madre mía o sea lo petaban lo petaban seguro y que tienes una ciudad que están los Giants que están los Yankees o sea es una ciudad ganadora en casi todos los deportes porque aquí es un desastre ahora esperemos hombre por lo menos es lo que te he dicho antes por lo menos los Nets yo creo que nos van a a los que somos no solo fans de los Knicks sino de la ciudad pues nos van a dar un poco de alegría que se vea la ciudad por ahí de vez en cuando pues sí la verdad es que la verdad es que sí pero bueno a ver qué pasa porque claro todos estos movimientos el de Kevin Durant también condiciona la decisión de Kawai oh ¿qué piensas de Kawai? porque es que yo no entiendo nada claro nada claro yo creo que Kawai cuando ganaron quería quedarse y cuando han visto cuando han visto que el Lakers ha fichado a quien ha fichado bueno que ha fichado ¿tú crees que aguantará ¿cómo se llaman? joder el Kukma no 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 me refiero a bueno no me sale el nombre Adi Anthony Davis sí los Pelicans aguantarán hasta después del 31 de julio para oficializar el traspaso porque claro tú sabes la movida que hay con eso ¿no? sí el tema del bonus claro el tema del bonus y demás entonces claro te arriesgas a si haces eso es porque el Lakers te va a dar algo más ¿no? sí pero yo creo que eso está ya hechísimo a mí lo que me sorprende de Lakers es vale nos ponemos en el escenario de que fichen a Kawhi Leonard yo lo dudo pero vamos a ponernos que fichan a Kawhi Leonard o sea tienen a LeBron James a Kawhi Leonard a Anthony Davis a Kyle Kuzma igual 3 millones de dólares para hacer el resto de la plantilla o sea aparte de que van a tener que pagar TAS seguro es que tampoco se les puede ir la pinza porque cuando fichen un veterano por ejemplo imagínate y Guadala y Guadala es un veterano que su mínimo van a ser 2 millones y medio de dólares fácilmente eso es multiplicado por 3 en el impuesto de lujo el impuesto de lujo es multiplicar por 3 lo que te pasas cada millón de dólares se paga 3 veces más o sea es que yo es lo que no acabo de ver de Lakers es yo no lo haría así yo creo que ellos tienen que tener algún tipo de margen por si en la temporada hay lesiones por si necesitas algún tipo de fichaje yo creo que salir solo con esos 3 o sea ya tienes a Kuzma que es un jugador que te va a dar mucho también te has quedado con él después del traspaso yo creo que tendría que ir más a por jugadores de un perfil diferente es mi opinión de hacer un no sé un corre jugadores ahí que les valga para muchas cosas tiradores sobre todo porque no tienen tiradores aparte de Kuzma me da mucha o sea me mola mucho la idea de ver Antonio y Vizalhebron juntos porque a quien no le gusta esa idea pero me da mucha no sé si Vizalhebron realmente ficha un tercero de los buenos por decirlo así me da mucha intriga a ver cómo van a ser capaces de acabar la plantilla si si no jodísimo pero yo creo que lo de lo de Kauai más que el el hecho de de fichar por Lakers a él le ha hecho pensárselo por por la posibilidad de volver a ganar un anillo con con Toronto claro porque claro hasta que han empezado estos movimientos según estaba Warriors que ahora mismo era el único realmente rival contra Toronto visto lo visto Toronto tenía todas las papeletas para que el año que viene pudiera ser el campeón otra vez claro y no olvidemos que Toronto el año que viene Kyle Lowry y Ibaka los dos acaban contrato el año que viene o sea no sería muy descabellado pensar que Kauai haga un uno más uno típico porque además Kauai que están 27 años puede ser no creo que tenga más sí entonces puede hacer se puede permitir hacer un uno más uno y haces un uno más uno este año te has quedado con Mark Gasol tienes que renovar a Danny Green pero bueno Danny Green yo no puedes encontrar un jugador perfil yo que sé Avery Bradley por ejemplo el defensor que estaba en Pistons en Clippers Marcus Smart o sea puedes intentar buscar un perfil de jugador diferente que te ayude un poco más todavía que Danny Green y puedes mejorar o sea tienes ese margen que es el margen del contrato de Danny Green o quedarte con Danny Green para mejorar todavía los raptos entonces no sería muy descabellado a mí me gustaba mucho la idea romántica de que fuese a Clippers porque él sabemos todos sabemos que él es de los Clippers de toda la vida de los ángeles y de los Clippers y le pega a los Clippers no le pega nada a los Lakers mejor de punto de vista y me gustaba esa idea romántica de que se fuese a Clippers pero yo creo que ahora mismo si yo tuviese que apostar o sea no me hagáis caso soy de los Knicks pero apostaría a que se a que se quedan raptos yo creo que él porque Nets ya no tiene margen para ficharle a él ¿no? no, no, no nada más Nets tiene a mí me gusta está bien tiene buen equipito sí, bueno a ver a ver qué pasa además a él le gusta mucho Margasol entonces el hecho de que Margasol diga que se queda es un mundo a favor pero bueno si no lo ha dicho todavía es porque le sigue rondando algo pues sí le sigue rondando algo entonces porque además en el momento que él diga lo que va a hacer los demás dominos van a caer los gordos me imagino es decir él lo que quiere se va a decidir ya es decir Leikes va a decidir su movimiento porque están diciendo que Leikes está esperando a la decisión de Kawai para el siguiente movimiento sí y poco más ¿sabes? es que no no sé no sé a ver qué pasa y la verdad es que yo creo que Toronto a mí con Toronto lo dije cuando cuando ganaron hicimos el podcast a Toronto le pasa ahora lo que le pasaba a la selección española antes del 2006 es decir hasta que no ganas no te lo querés porque a pesar de que en las finales ¿llegaste a verlas? sí a pesar de que en las finales ganó Toronto vale sí ganó creo que menos un cuarto un periodo los ganó todos entonces estadísticamente estaba entre comillas claro que iban a ganar por las lesiones de Borrios tal y cual pero aún así es decir hubo momentos en los que daba la impresión de que Borrios con un quinto a quinta parte de equipo era capaz de ganarles entonces porque les faltaba ese punto de confianza por fin nadie piensa lo mismo que yo o sea es que yo lo decía y vamos a ver es que se ha muerto medio equipo de Borrios ya no estaba a punto de ganar o sea es que el último partido bueno no sé si viste ese último partido en Toronto que Toronto tenía que haber ganado ese partido sí o sí y no pierde y te vas otra vez a la bahía a jugártelas ese partido era de Toronto de toda la vida y estaban acojonados completamente yo creo que Toronto ese cambio de mentalidad que dices tú les puede venir a partir de ahora porque al final ya has ganado y yo entiendo que cuando no has ganado tengas ese perdóname la expresión ese acojone encima pero ahora que ya has ganado yo creo que ya tienen que quitarse esas cosas Toronto tiene un equipo muy hecho muy bien hecho incluso diría yo y lo que necesita es mejorar en lo que puede mejorar tanto por tema económico y flexibilidad salarial que yo creo que es por el tema de Danny Green de intentar ver si pueden mejorar a ese Danny Green que no ha hecho mal daño ver si pueden mejorar un fichaje para mí exquisito hubiese sido que además Danny Green está en 10 millones de dólares más o menos por temporada y creo que se ha ido a los Pelicans y allí y Redic por unos 13 millones de dólares por temporada si hubiesen conseguido ellos a Redic yo creo que vamos el proyecto con Kawai es inmejorable de aquí 2-3 años sí 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 yo creo que sí bueno tenemos con nosotros a David que se ha incorporado muy buenas David buenas tardes ¿qué tal Moisés? buenas tardes Abel buenas tardes David ¿cómo estás? bueno de vacaciones disfrutando de unos días de asueto pero vamos no puedo no puedo dejar escapar la oportunidad de entrar en este podcast con vosotros sobre todo porque me lo paso súper bien y aprendo un montón aprendo con vosotros bueno como has estado escuchando estamos aquí con los fichajes en NBA a tope al final es lo que nos gusta nosotros vivimos para el 1 de julio hay que decir las cosas como no el 1 de julio es nuestro día es nuestro rey es magos es la vida en directo es ver a Adam Boinaroski mandando tweets que dices este tío ¿de dónde se lo saca? eso es lo bueno para eso vivimos al rey ya es así vamos a dejar de mentir a la gente vivimos por el julio sí la verdad que toda nuestra vida gira en torno del 1 de julio la verdad bueno bueno yo hay alguna más en la que me enciendo también ¿eh? te felicito por escario lo puedes poner un petato más a su bubriculo oye bueno ahí tenemos para para otro podcast en breve no sé cuándo sacará la vista escariolo pero ahí tenemos para otro sí sí bueno ¿qué os parece el fichaje de Kemba Walker por Celtics? es decir evidentemente a nivel estrella no es lo mismo pero a nivel juego de equipo hombre han perdido al Horford que hostias me parece una pérdida importantísima pero bueno Kemba Walker le va a venir mucho mejor ¿no? hombre es un jugador diferente ¿no? diferente es otro tipo de jugador hombre está claro yo creo que Kemba es más yo creo que todos o sea a ver los Celtics con Kyrie no nos han dado sensación de o al menos a mí esa sensación épica de equipo de pues eso de lo que son los Celtics de toda la vida a mí me daba más la sensación como un jugador como Aysia Thomas de base y yo creo que Kemba Walker es más Aysia Thomas que lo que lo era Kyrie Irving es decir ¿qué ganan con ello? realmente ganan que es un base que va a hacer mucho más caso del entrenador se deja es más entrenable por Dios que existe esa palabra es más entrenable Kemba Walker que lo que que lo que es Kyrie Irving porque al final Kyrie Irving es una súper mega estrella y yo creo que nunca él le ha estado a gusto en Celtics eso es mi impresión entonces yo creo que los Celtics ganan bastante en ese sentido pero para mí lo que dice Moisés es la clave para mí pierden mucho porque es que no se nos puede olvidar que los Celtics han perdido a Aaron Baines antes del draft por un traspaso que se da a Phoenix y han perdido también a 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 el draft de Celtics creo que ha sido bastante bueno, ha conseguido jugadores que sabiendo como es Danny Ainge entendemos todos que conseguirá sacar cosas interesantes de ellos pero sí que es cierto que a mí me provoca un poco de de dudas su zona interior sobre todo teniendo en cuenta que ahora en la conferencia vas a tener a un equipo como Raptors con lo que tiene por dentro a un equipo como Philadelphia con lo que tiene por dentro que es una auténtica barbaridad tener a Alhorforia Joel Epid en el mismo equipo pero una auténtica barbaridad y vamos a ver, yo creo que Celtics tiene que hacer las cosas bien en lo que queda de agencia libre, no sé qué tipo de de jugador puede sacarse por ahí los nerds por ejemplo que tienen a Dandre Jordan quizás ya retalen es un jugador que ahora pueda ser un poco vendible porque tienes a Dandre Jordan y es un jugador que les vendría fenomenal por ejemplo a Celtics, no sé pero me cuesta creer también que Nets ayude a un rival directo como los Celtics no sé, o sea yo creo que Celtics confiando en Danny Inch lo harán fenomenal pero pero tenemos que ver todavía qué consiguen traer no sólo para reemplazar a Alhorforia sino también a al bueno de Aaron Baines por cierto no se está dando la impresión sobre todo a raíz de las lesiones de Warriors todos los demás equipos están empezando a meter jugadores grandes otra vez jugadores contendientes o sea equipos contendientes me refiero sí nos ha jodido claro entonces oye a lo mejor estamos intentando volver a un baloncesto no a ver el del pivot puro eso ya no existe pero el 5 grandote dominador no eso ya no existe pero que ya el juego interior vuelve a estar pero tenéis razón ya está todo está todo perdido por ahí sí entonces bueno no sé a mí me parece mejor además es que es más bonito el baloncesto un poco más variado yo es que ya sabes que ahí no ahí no coincidimos a mí me gusta más ahí dos kilos en la pintura y a jugar ok vamos con Ricky que Ricky joder el coge le dicen o sea Jazz le dicen que por cierto los fichajes que ha hecho Jazz hostias no queda mal equipo tampoco no queda mal equipo Jazz o sea Jazz ahí han subido mucho en las quinielas sí pero Jazz le va a pasar bajo mi punto de vista lo que le ha pasado este año al final Jazz el cambio de Ricky con Lee que te puede subir 2-3% el porcentaje de mejora de equipo no lo veo muy significativo realmente lo que te cambia Jazz es lo que ha tenido el primer año de rookie de Donovan Mitchell que el año pasado no lo tuvo o sea si Donovan Mitchell no se pone el traje de Wade y de superestrella los Jazz no lo van a hacer o sea yo sé que han hecho un buen equipo que Bogdano Big es jugador super seguro que Joe Ingers está que se sale que Gobert es Gobert pero vuelvo a repetir yo creo que el cambio cambiar Ricky por Conley si eso no asocia que hagas mejor a Donovan Mitchell que yo por lo que le di el año pasado a mí me parece que no se ha hablado lo suficiente del tema de Donovan Mitchell Donovan Mitchell es un jugador que estuvo a punto de ser rupi del año y hizo partidos auténticas exhibiciones el año pasado en play-offs exhibiciones se salió y este año no ha hecho lo siento no ha hecho nada o sea es su segundo año y realmente es bastante preocupante que un jugador de segundo año esté con ese nivel con el nivel que mostró en la primera de sus temporadas entonces por ahí es un poco el no sé lo que me chirría de Jazz y luego que a mí me parecía que Ricky era como dicen ellos un perfect fit ahí para para Jazz y me da pena que se haya tenido que ir porque yo creo que él se quería quedar pero bueno a ver sí, sí él se quería quedar pero bueno ha fichado por un equipo en el que su forma de jugar va a destacar mucho más que Jazz ¿no? hola hola sí, sí totalmente totalmente yo creo que él en Phoenix al final a ver tienes a la delvin Booker que es lo más parecido que hay a Kobe Bryant por mucho que la gente se me eche encima pero es así o sea soy chupón le encanta meter puntos y que es una máquina y luego pues al final DeAndre Ayton estará muy feliz seguramente porque ya tiene un compañero que va a jugar pick and roll con él el entrenador es una barbaridad para mí para mí es el mejor entrenador que estaba sin banquillo en la NBA de largo Monty Williams que por muchos problemas personales que ha tenido su mujer falleció luego se puso asistente otra vez con los experts con otros equipos para mí Monty Williams es un entrenador espectacular y que sabe entender perfectamente el juego de los bases y en este caso el de Ricky entonces yo creo que para él es un buen fichaje además va a un sitio alegre un sitio obviamente sin muchas expectativas no nos vamos a negar porque además se ha desprendido de T.J. Warren antes del draft y bueno han hecho cosas un poco raras pero al final la franquicia va a pivotar entre él Devin Booker y de Andre Ayton entonces son tres jugadores y a ver qué pasa pero a mí de primeras me gusta hombre me hubiese encantado que hubiese venido a los Knicks o que hubiese ido a un equipo contender no sé me hubiese gustado eso mucho también que hubiese acabado en Celtics aunque fuese como recambio pero bueno me hubiese gustado quizás para él o que hubiese ido a Paces que es lo que él quería o quedarse en Jazz pero dentro de las posibilidades que había ha sacado económicamente un contrato bastante bueno bastante bastante bueno y bueno pues vamos a ver vamos a ver qué tal qué tal sea la temporada yo creo que pues una temporada interesante para él y oye ojalá le vaya muy bien porque a mí la verdad que me cae excelentemente bien Ricky Rubio Sí, además nos viene muy bien que cierre el contrato rapidito para que no haya dudas con la selección No, eso está claro aunque luego se meterán con él la gente de verdad es que Sí, bueno, ya sabes esto es Spain Esto es España Me va a paña Me va a paña Mira Mirotic Bueno, entonces Mirotic Lío Mirotic Digo lío porque las consecuencias de si al final sale porque es decir yo tengo mis dudas todavía porque yo creo que esto es una aventura tan compleja económicamente que una de dos o él viene por menos pasta de la que están diciendo o o o leche la Europa Europa y hablo Euroliga va a empezar a tirar fuerte 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 porque a ver no van a poder jamás competir con lo top de la NBA pero el contrato que le están ofreciendo según dicen porque claro esto es no se tiene ni idea según dicen que se va a ofrecer a este hombre son 40 millones por 6 años ¿no? Eso es lo que dicen yo para Europa me parece una barbaridad yo he escuchado que iba a cobrar 4 netos 4 millones de euros netos que es lo máximo porque en Europa el que más cobra es Svet que está en el Kinki ¿no? son 3 y pico no sé a ver a mí me parece como fichaje me parece la bomba para el Barça para la Euroliga pues tener un jugador así que además está en plenitud y que los últimos años ha jugado muy bien también yo creo que él debe estar cansado psicológicamente no sé sentirlo suficientemente valorado o ve que no ve que a ver el perfil de Miotic en la NBA es un perfil que ya lo hemos visto otras veces es el típico jugador europeo de buena mano que va hiriendo de equipo en equipo y que es difícil que acabe calando en uno yo creo que él estaba bien en Chicago pero después de lo que pasó la temporada pasada pues ya ya la cosa se perdió entonces yo creo que él por su mentalidad pues quiere sentirse importante y sabe que económicamente tiene que perder pero que si se quiere sentir importante el sitio es Europa me sorprende el Barcelona bastante además porque además es mucha pasta la que se va a dejar el Barcelona entre el equipo de fútbol y el equipo de baloncesto no sé puede tener la montaña de dinero más grande no sé de Europa es que además si lo piensas mira esta pone aquí que Claver cobra un millón de euros claro Singleton andará por ahí si vuelve a Abrines a Abrines hombre le van a pagar bien no le van a pagar a pesar de que oye pues como no se sabe exactamente el problema que tiene ha estado sin jugar y tal pero aún así pues oye al final esto es como todo tú vienes de la NBA y tienes un caché entonces bueno no lo sé esto es esto es muy raro es muy muy raro sí que tiene pinta ya lo están diciendo en varios medios y tú lo has comentado de alguna manera es que él necesita sentirse importante y sobre todo a gusto porque yo creo que el ritmo de negocio NBA a Mirotic es lo que le ha matado porque lo que pasó con Bobby Portis y cómo le trató Chicago claro hostias esto hunde la miseria a cualquier ser humano entonces él a pesar de que luego jugó de narices y sacó carácter que eso lo hemos comentado muchas veces en los podcast pues eso que le debieron bajar los testículos del guantazo que le dio Portis pero al final mira en Bags pues lo que tú dices del perfil europeo que va de equipo en equipo a lo mejor el resumen es que es un especialista no claro entonces a él no le apetece eso y mira vuelve a Europa decían los cabrones en Twitter no sé quién era decía Minotis ficha por el Barça y Portis por el Madrid que hijos de puta Portis por los Knicks de cago en la leche con el ajo que le tengo encima madre mía no sé yo Minotis es que a ver es yo creo que en Pelicans estuvo bien el año que estuvo bueno seis meses que le trasplazaron los Bulls pero luego le trasplazó es que es lo que hemos hablado yo creo que no se siente importante y oye pues el chaval es que muchas veces el dinero no es lo más importante y esta gente gana mucha pasta y oye pues el que es importante y ya está me parece puta madre si él va a estar más feliz aquí que le dé caña y que se ponga a meter triples en la Euroliga es que si si lo pensáis el a lo mejor lo que nos diferencia a los jugadores españoles de otros es que hay hay jugadores y y sinceramente creo que en este mundo hiper profesionalizado en muchas cosas nos perjudica nos perjudica es decir el hecho de 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 querer estar con tu familia de querer estar en tu entorno de querer estar feliz en un mundo hiper profesionalizado ¿vale? Europa no tiene ese nivel de hiper profesionalización porque económicamente no puede vamos yo estoy seguro que si el Madrid tuviera el presupuesto no sé de Phoenix ¿vale? de Phoenix Sands el Madrid estaría más profesionalizado todavía de lo que está ahora porque al final al final del día esto es un negocio se mide como se mide es pasta y los jugadores son cromos y los jugadores cada vez tienen más más voz y voto y eso los los que manejan los billetes pues hombre les fastidia pero bueno es lo que hay entonces no sé ¿Mirotis quiere volver? pues lo que tú dices a ver pues mira si quieres ser más feliz aquí yo creo que aquí quiere ser importante tú sabes la presión que va a sentir aquí hombre la caña la caña que le van a dar es decir los madridistas para empezar que no sé por qué o sea no hay motivo para ello él ha dicho siempre que era madridista ¿no? y por qué no puede ser madridista y jugar en el Barça el cantón no es joder es verdad tío es decir al final porque esto es un negocio el aficionado el aficionado tiene vendida la historia de que aquí vamos por el escudo y estos señores sus carreras aunque en esta época moderna sus carreras se han alargado cinco años en muchos casos claro estamos hablando de que su carrera profesional empieza con 20 años y termina con 40 es decir en 20 años vale le ganan mucha pasta mucha pasta pero también se gasta mucha pasta es decir porque esta gente pues oye se mueve en otros ámbitos pero bueno vamos a poner 20 años de vida laboral que la dejas que luego hay otra cosa y yo creo que hay mucha gente que tampoco le da vueltas ¿cuántos casos hemos oído de gente que después de toda una vida trabajando se jubila no sabe qué hacer entra en depresión empieza a tener problemas físicos entonces el problema de los deportistas de élite es que en muchos casos es casi es casi peor porque ellos pasan de claro yo por ejemplo que no valgo nada que soy una persona que trabaja ganando una miseria que yo el día que me jubile entraré en depresión porque no sabré qué hacer pero no porque yo no sepa lo que hacer sino porque mi cuerpo está acostumbrado a un ritmo ¿no? y cuando yo deje de tener ese ritmo pasaré un periodo X que lo pasa prácticamente todo el mundo a no ser que antes de me vaya adaptando cosa que es muy difícil porque si no lo conoces bueno dejo de hablar de mí esta gente vive en en una montaña rusa tan brutal tan brutal que cuando se retiran pasan de dos mil a cero o sea chocan contra un muro y aquí lo pasan mal lo pasan muy mal ¿qué pasa? tienen tanto dinero que se lo tienen que gastar en psicólogos y psiquiatras exagerando estoy exagerando en todo esto pero que al final del día joder ellos pasan unas situaciones emocionales brutales y que tú cuando dejas de hacer lo que más te gusta lo que te has dedicado o lo que tú has hecho porque además hay otro factor con todos estos que de aquí de todos estos jugadores ¿quién tiene estudios? ¿quién tiene carreras? europeos pocos ¿y americanos? regalas ahora mismo sí claro entonces igual hace un año pero ya está claro entonces antes en el baloncesto de antes o en el fútbol de antes o en el balonmano de antes bueno el balonmano a mejor de ahora también porque no tiene el tirón que tienen otros deportes tienen que estudiar y jugar a la vez ¿no? y claro en el caso del baloncesto por ejemplo el baloncesto del Real Madrid joder hay muchos exjugadores que son médicos Corbalán del Corral Cristóbal Rodríguez claro a Cristóbal Rodríguez le entrevistaron en otro día en un programa y claro le decían oye joder ahora la gente no estudia medicina y él decía hombre claro es que antes no teníamos los viajes que hay ahora ni el ritmo de competición que hay ahora y yo Copa de Europa prácticamente o sea yo jugaba Copa Europa pero lo que no jugaba prácticamente era con selección yo en verano aprovechaba para hacer todos los exámenes de medicina entonces él bueno jugó mucho con la selección pero no jugó tanto como podía porque él pedía no ir para poder estudiar ¿vale? ahora mismo estos jugadores con la pasta porque claro Cristóbal Rodríguez él decía hombre si yo a lo mejor hubiera ganado lo que se gana ahora pues mira no estudio ¿no? entonces ahora mismo esta gente cuando acaba o sigue vinculada de alguna manera y estamos hablando que para seguir vinculado un Pau Gasol un Navarro para ellos es muy fácil seguir vinculados Navarro de hecho ahora mismo me imagino que no sabe ni dónde está pero él está colocado en un puesto ejecutivo y él no sabe lo que hacer él está aprendiendo ahora a hacer pero bueno él digamos sigue rodeado de lo que él ha estado haciendo los últimos 18-19 años a nivel profesional pero ¿cuántos jugadores hay que no tienen eso? ¿sabes? entonces bueno no sé ojalá le salga súper bien pero la presión que va a sentir Mirotis va a ser descomunal no se venga para acá le van a apretar como somos aquí además los españoles y Pesich y Pesich que le han renovado dos que no lo has hablado pero es que Pesich igual igual tenemos que tener ahí ojito entre Claver y Mirotis tiene que ser brutal para Pesich ver a esas dos personas todos los días espérate espérate que Pesich nos ha recuperado a Claver lo que me faltaba por ver Nacho, David ¿qué habéis hecho con Moisés que ahora está loando a Víctor Claver? no, no, no ha sido Víctor Claver el sonido el que se ha el que se ha redimido por cierto bienvenido Nacho Nacho te queremos estoy a punto del llanto después de esta no sé de esta carta de amor que la has dedicado a nuestro amigo el pelirrojo que crack ay que bueno pues pero coño lo que dice Nacho es que es verdad o sea a ver que no es un jugador no es un tío de 20-10 que no pero pero ha conseguido una regularidad que este tío no ha tenido nunca entonces hombre lo veremos en la selección a ver eso sí que es verdad y además yo me uno a eso porque yo Claver nunca ha sido santo de mi devoción más bien todo lo contrario si lo podía defenestrar lo defenestraba pero vamos vete vete revisando podcast nuestro David sí sí tengo tengo deberes tengo deberes pendientes pero vamos que ya te digo que yo lo único desde el partido aquel que me he visto mil veces de Francia del europeo de Francia 2015 entonces ya empecé a cambiar un poco mi forma de pensar lo seguía defenestrando pero ya no tanto ya no tanto sí entonces sí es así entonces bueno pues mira Pesich Abel en el fue el último podcast Nacho que hablé sobre Pesich y Hurtel sobre el tema de que Hurtel a lo mejor lo que le mola es que le apreten yo creo que no no en el último pero sí que en el último mes sí eso sí eso sí pero Hurtel me parece a mí que está está feniquitado al Barça que no que no que no va pues estaba muy avanzada la negociación de de su renovación ostras pues me sorprendería me sorprendería también tengo que reconocer que no no sigo el baloncesto europeo como el americano eso lo tengo que decir pero mi impresión es que después de lo de la final iba a decir con el señor Pesich que se quede usted lo que tiene pinta es el Barça sí di Nacho di no a ver que sí que que desde luego no tenía muy buena pinta su relación personal pero bueno también te digo que igual que igual sí que sí que era todo de calería y Hurtel este piensa que con Pesich se puede ganar no sé se ha dejado la pasta al Barça se está dejando una millonada pero vamos ostras esta gente no viene gratis a Barcelona yo creo que lo que decía mira el artículo anterior que he puesto de marca tal Jesús Sánchez no sé quién es habla de que puede abrir una nueva época en el basque continental y es verdad es decir ya hombre Esbet Esbet cobra tres millones y pico pero llegó a cobrar cuatro creo pero bueno que ahora mismo decir el Barça de bueno volviendo al tema Mirotic he escuchado algo de que la Caixa anda detrás del tema del sueldo ¿vale? entonces no sé qué puñetero acuerdo será ese no sé qué puñetero acuerdo será ese pero claro es que la historia es que el baloncesto europeo y el español en particular eso es insostenible eso es insostenible Nacho antes de que entrarais tú y David comentamos comenté yo que a lo mejor esto tiene que ver con los siguientes movimientos también que va a hacer Euroliga como Euroliga ya ha metido nuevos o sea más equipos para jugar más partidos y la Euroliga este año tiene los derechos una empresa de estas que lo emite por internet con lo cual Movistar ya no tiene todos los derechos sino que compra ciertos partidos de Euroliga debe ser que a lo mejor están renegociando un contrato nuevo para meter más pasta y el Barça se está adelantando a este tipo pero como tiene que ser el contrato para soportar esto no sé a mí me me asusta esto oye a lo mejor a los madridistas os viene muy bien que el Barça se arruine con lo cual lo que pasa es que que el Barça de baloncesto se arruine para el fútbol es como dos palillos que quede claro que yo no soy del Madrid por si acaso yo no creo que a los madridistas nos venga bien porque yo sí me he paludido con eso el Barça se arruine yo creo que que la rivalidad en este caso hace crecer a los dos equipos y de hecho el Barça no se gastaría toda la pasta que se está gastando en la sección de baloncesto si no tuviese tanto éxito como está teniendo ahora mismo el Madrid eso creo que está claro no sé yo no creo yo creo que el año que viene ya sí que vamos a con todos los fichajes que está haciendo vamos a ver a un Barça mucho más competitivo y competir mucho más de lo que ha competido este año ahora ya para para Final Four o o ganar la Euroliga me parece un pelín pronto hombre no sé no sé yo la verdad la verdad que es un pastizán lo que va lo que lo que va a invertir el Barcelona si todo esto va adelante pero pero sabemos todos que el hecho de meter mucha pasta a un equipo no garantiza éxitos también pero está Pesic es que si hay entrenadores una de dos o lo que viene es decir a Mirotic lo terminan de deprimir es decir si viene y con Pesic se termina de deprimir este hombre y entonces ya es un pufo de la hostia pero si si este hombre consigue y él él tiene ascendencia sobre los jugadores porque no sé el palmarés que tiene este hombre mira lo vamos a buscar me cago en la leche es Betislav o sea es campeón del mundo subcampeón olímpico lo tiene todo lo que puede ganar una persona yo creo lo tiene todo y luego debe tener 120 años o algo así no lo sé 70 va a cumplir 70 ¿no? mira trayectoria como entrenador mira una medalla de oro campeonato del mundo de Indianapolis 2002 ¿vale? ganando a bueno a los americanos dos medallas de oro de Eurobasket con al loro ¿eh? Alemania con Alemania que es tela o tampoco hay que ponerse así Nacho luego con Yugoslavia en Turquía luego campeonato de Europa de Ancesto Junior o sea de clubs una Cora con el Alba Berlín una Euroliga ¿vale? con el Barça o sea que él fue claro Eurocopa de la FIBA con el Ascarballo Girona es decir este tío tiene ascendencia sobre sus jugadores es decir tiene que tener respeto le tiene que tener respeto entonces aunque es de la viejísima escuela pues tío ha llegado es un tío inteligente no es inteligente no estás a hacer algo de esas cosas o sea que el tío se ha sabido adaptar y es un tío que vamos es que se le ve se le ve y tiene es decir tiene la capacidad de resolver partidos entonces hoy en día que el entrenador está tan reducido en el sentido de la importancia y que bueno visto el nivel de los jugadores y de la competición en la NBA se da mucho a entender en Europa todavía no estamos en ese punto pero sí que es verdad que la ascendencia de los entrenadores a nivel de prensa de medios y demás cada vez se les considera menos en los resultados pero este hombre no entonces claro llegó al Barça según llega a ganar la Copa del Rey tócate los pies y este año menos el playoff de la Liga ACB que se le ha ganado la Liga el Madrid el resto de partidos le ha ganado el Barça no sé cuántos llevaba ocho seguidos que le ganaba el Madrid o algo así el Barça al Madrid le había ganado antes de la antes de la final no sé si eran cinco de las seis veces que se habían enfrentado en Tempulado una cosa así más o menos entonces bueno al final también estamos hablando de que es el rival absoluto el de siempre entonces no sé al final este hombre pues oye lo que diga para ellos ahora mismo pues la misa Nacho Rodríguez la han hecho padre fíjate la suerte que ha tenido aquí el amigo Nacho Rodríguez lo que hemos hablado de Nacho Rodríguez lo que le hemos puesto a parir y ahí sí además y bien merecido además pero ahí sigue el tío sí 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 señor pero bueno también hay que convencer a Pesis para volver de retiro no sé si ha sido Nacho Rodríguez o ha sido otra persona u otro grupo de personas pero hay que hacer volver a este hombre y oye lo han conseguido pues coches pues mira ahí ahí está pues ya veremos ya veremos a ver qué pasa así que bueno está la cosa calentita no hay que hacer quiniela sobre qué va a pasar con Gasol con Kawai hay que hacer quiniela de qué pensamos qué va a pasar has visto que hay un hay un rumor sobre bueno un rumor propuso no sé quién fue que Pau fuera a Lakers que no sé qué otro está hablando de pues eso como Lakers lo que comentabas tú antes como Lakers no va a tener mucho margen de maniobra dependiendo de lo que que fiche si al final ficha un gordo pues tiene un poquito y a Lakers hombre depende de cuánto pero tú piensa un momento si tú te pasas del límite salarial 15 millones tienen que pagar 45 ¿no? vale para Lakers 45 millones teniendo o sea tú imagínate yo no me quiero imaginar ahora mismo es decir que Nacho no te flipes Lebrón a ver el tema o sea yo con el otro día el artículo que leí de Lakers y del espacio salarial que tienen francamente se me hace se me hace un poco corto Lakers tiene 33 millones para fichar a otra superestrella claro pero tienen 33 millones para fichar a 8 jugadores claro es lo que hablábamos antes para poder hacer una plantilla competitiva creo que se van a pasar un poquito de límite salarial tiene toda la pinta porque si no no hacen plantilla competitiva ya pero me gusta la idea de ver a Lakersol como pivot suplente ojito uff además me imaginas que molaría mucho perdón te he interrumpido que es que vamos vamos a cerrar el ciclo de Lakers con otro anillito más bueno bueno ya tiene miedo es que esta gente de los Lakers del Madrid es que es un tos igual ojito a los Nets que vamos vamos los Nets van a hacer mucho este año con que te has perdido la primera parte te has perdido la primera parte del podcast pero hemos hablado de los Nets de lo que tienen ya conseguido aparte de de nuestro amigo Durán yo confío mucho en Nets confío pero yo a ver el tema es equipo tienen porque la verdad es que tienen un muy buen equipo y les faltaba fichar superestrella pero a mí me parece que han fichado a Kyrie Irving cuando tenían la de Angelo Russell que obviamente de Angelo Russell saldrá para hacerle hueco a Kyrie a Warriors efectivamente ha salido efectivamente de Angelo a Warriors y Kyrie en Celtics ya ha bajado su cotización como superestrella porque no estaba a gusto ahí lo hemos dicho él nunca estaba a gusto en Celtics él aquí se va a salir yo todo clarísimo bueno pero el tema es yo creo que sin Kevin Durant no no son aspirantes a mucho más que que Playoff o sea Playoff no estoy nada de acuerdo final seguro final de conferencia de NBA venga hombre si no 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 te lo digo de verdad yo es que lo veo clarísimo o sea es que tienen un gran tienen muy bueno o sea tienen un buen equipo muy buen entrenador y aunque les falte Durant tienen tienen hay gente para pelearlo yo es que lo veo lo veo bueno va a depender de Milwaukee y de Toronto o sea si si lo mantiene hay que dar a Kauai lo que es de Kauai y luego hay que ver el amigo Giannis si vuelve a tener los problemas que tiene de tiro en los Playoffs Abel yo creo que la ciudad de Nueva York te nubla la vacuna pues pues has perdido mi mi momento rant sobre los Knicks no no yo voy a muerte con los Knicks a partir de ahora a tope y con los hermanos López en Milwaukee que os parece hemos sido juntados los dos desde la universidad los dos juntitos Robin y Brook que saquete no no yo soy de los Knicks siempre siempre pero ya he dicho antes que quiero que llegue a la ciudad a la final pero me he puesto a animar a alguien anima a los Nets hombre me cae muy bien tanto Kairi como como Widi como Karis Laber como esa gente esa gente trabajadora ahí de Brooklyn bueno Kuroks también te cae bien bueno Musa es el mejor como te echaba amor de menos Abel y a vosotros también chicos de verdad es que no se puede mira me voy Escariolo gara un anillo ¿esto qué es? Mirote deja de ganar 70 millones para al Barça Moisés habla bien de Claver y Baca vuelve a la selección ¿pero qué es esto? ¿qué es esto? y Baca a sala con Escariolo pero qué mentiras está contando el mundo esto es acojonante de verdad has creado un tsunami ¿qué es eso de que Baca vuelve a la selección? ¿también se ha confirmado ese bombazo o qué? lo confirmo yo yo soy el Wachohowski este de Wachohowski ahí está el Mojota el Mojota Mojota Moj que es verdad Mojom pero está esto solo un dato ayer 3.000 millones de dólares se repartieron entre los jugadores gente como Chris Middleton Tobias Harris pegaron el atraco de su vida o sea que eso hay que reconocerlo y a mí me gusta Chris Middleton muchísimo y Tobias Harris también pero 180 millones no es no es dinero para ellos así son las cosas mira la foto a Moisés nos pone fotos de Mirotis para que nos dé penilla al hombre no 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 pero o sea porque está esa foto sí sí de campo atrás lo ha puesto el cabrón del Lolaso hombre nos ha jodido Lolaso lleva un Twitter muy bueno en las últimas semanas está a tope la madre que le parió la madre que le parió bueno pues no sé a ver y vuelvo a lo de antes que me habéis interrumpido hombre a ver Lakers Lebron Anthony Davis Kawhi Leonard creo que no va a haber camisetas en tiendas suficientes para venderlas es decir yo no lo veo eso o sea son camisetas van a pagar el impuesto de lujo no no yo es que no veo a Kawhi Lakers me cuesta a mí también yo tampoco yo tampoco pero que si Lakers se lo lleva para allá mete a ver y aquí resumo una cosa el baloncesto NBA a diferencia del baloncesto europeo los partidos o sea los partidos de liga el quinteto fuerte se casca treinta y tanto minutos veintimuchos minutos es decir y cuando llegan los playoff se casca treinta y cinco cuarenta es decir al final del día Lakers está haciendo sus cálculos y dice a ver vale Lebrón no está en su prime físico pero es Lebrón Anthony Davies si está en su prime físico Kawhi ¿qué podemos decir de Kawhi? que es guay sobre todo cuando se ríe sobre todo cuando se ríe a ver dos tíos a ver va a haber gente que va a venir pero es que os casan jugando juntos Lebrón y Kawhi porque a mí no me casan jugando juntos Lebrón y Kawhi no lo veo por ningún lado no se compenetran es que no no lo sé yo no los veo a ver el tema el tema es que que Kawhi aceptara volver a a un rol más como el que tenía los Spurs cuando ganó el Arillo es decir un rol de compartir el balón y de y de tener menos tiempo menos porcentaje del balón en su mano porque obviamente el porcentaje del balón va a estar en Lebrón hombre yo no veo a Kawhi aceptando eso tampoco y además efectivamente es que no yo no veo que casen jugando juntos porque son formas de jugar yo no las no las veo muy compatibles la verdad bueno ya veremos qué pasa es decir si Reikes todavía no ha movido ficha es porque hay algo hay algo hombre se han reunido con él de hecho se han reunido con él de hecho ha pedido la ficha con Magic y lo que sale de la esta es que le ha preguntado que qué hizo en 2018 por intentar ficharle qué le parece no sé qué qué le parece no sé cosa que no sé es que es muy raro todo muy raro porque se ha reunido con Magic y no con Rob Pelinka esa es la cosa o sea se ha reunido justo con el que ha salido rebotado y despotricando pero sabes por qué creo mi versión del por qué primero partiendo de la base que creo que Kawaii es un tío muy inteligente y que mide mucho lo que quiere hacer él quiere saber si se está metiendo en una casa putas esto lo escuchan adultos a ver a ver qué es Lakers Moisés qué es Lakers bueno ya está no nos quites a los Knicks lo mejor que tenemos que es el peor equipo de la NBA no nos quites eso Nacho también no a ver yo no digo que que sea el peor equipo de la NBA no lo es desde luego que no pero una casa putas es el celo o sea eso no nadie tiene vida eso es el máximo sobre el show business y van a por a digamos que eso es lo que venden porque todo lo que se ha hablado estos meses de que Pelinka está ahí porque todos sabemos que Pelinka es el el manager de Kobe o sea es que Kobe con lo inteligente que es lo de Anthony Davis bueno o sea entiendo que es un movimiento necesario para que Lakers pues que al final LeBron tienes que juntarle o sea se ha visto este año que no han sido capaces aunque ya hablaremos supongo que hablaríais vosotros pero no estaría mal igual recordar el tema de entrenadores de Lakers que ha sido para mí no echar gota bajo mi punto de vista tanto el tema de Luke Walton como luego el fichaje fantasma de Tyronn Lue y ahora lo de Frank Vogel que a mí me tiene flipado que han fichado a Frank Vogel como entrenador pero fuera de que el entrenador haya sido una mierda lo que ha hecho LeBron este año ha sido bastante preocupante entiendo que tenías que coger a un jugador como Anthony Davis para dar ese impulso pero claro es que ahora siendo Kobe como es me cuesta entender que Kobe con lo inteligente que es esté detrás porque al final todo el mundo piensa que Pelinka es Kobe Bryant que al final esté detrás de todo esto porque es que me parece que Lakers no podemos decir que va a tener mal equipo aunque fiche a cinco tuyidos o sea juntar a Kuzma que para mí la gente está minucleonando a Kuzma que me parece un pedazo de jugador un Ori 2.0 pero brutal además o sea la leche el mejor movimiento que ha hecho con Anthony Davis es que das eso es o sea tú te quedas con Kuzma con Anthony Davis y con LeBron y aunque pongas a tres mataos debes hacer playoff sí o sí luego ya si pones a tres que estén con todo mi respeto mejor pues ya harás cosas muy importantes si no ganas el anillo que para mí Lakers es finalista también NBA seguro el año que viene para mí clarísimo pues me parece con lo inteligente que es Kobe todo esto que se está hablando no sé o sea tiene muy poquito espacio salarial realmente para y es lo que dije Nato o sea son ocho jugadores más o menos lo que necesitas y los y los igualala los Pau Gasol los veteranos ya están en dos millones y medio cada uno porque son veteranos veteranos ya no son veteranos de un millón de dólares son de dos y medio cada uno entonces tienes que empezar ya a pensar también que a ver qué tipo de plantilla haces porque al final el oeste este año los Warriors están solo con con Raymond solo entre comillas con Raymond Green con Curry y con de Angelo Russell porque Thompson se va a perder si no el año entero casi el año entero los Pelicans con lo de Williams son parte que se han venido muy arriba y los fichajes que han hecho no tienen nada de mala pinta el tema de Jair de Dicayer etcétera no sé hay que ver hay que ver yo creo que Lakers si si está acertado puede tener un camino más o menos no vamos a decir sencillo pero pero fácil hacia la final si hombre fácil fácil nunca es porque siempre surgen equipos que van a hacer buenas temporadas Denver por ejemplo seguro que está en el momento o Trade Verses también también ha hecho una muy buena campaña y se prevé que continúen pero sí pero no va a haber super equipos como lo pasado tipo Warriors o Houston Rockets no los vas a tener hosta los Rockets Nacho no hemos hablado de Rockets me flipa Rockets ¿qué iban a hacer? o sea alucino con Rockets decían que después de estos movimientos que desmantelaban prácticamente el equipo claro o sea es que se van a quedar con Harden todos conectemos a Harden o sea Harden es capaz de implosionar ahí y matar a todo el mundo o sea no sé ahí claro imagínate que ahora traspasas a Capella a Gordon y a Chris Paul o sea ¿qué vas a conseguir? porque es que ya ha habido muchos fichajes a Chris Paul no lo quiere nadie exactamente a Chris Paul lo quiere en traspasas seguro sí yo lo veo clarísimo Chris Paul y Capella tienen que ir a los nicks claro un más un más un más y le damos a Mitch Robinson a Frank Milikina y yo qué sé y lo que tengamos por ahí que ya ni lo sé a Julio Grandel que la acabó no a mí Julio Grandel me gusta es el único fichaje que he dicho que me gusta de los nicks este verano y que yo hubiese hecho también madre mía ay qué calvario Nacho esto no puede ser los Rockets al loro en serio vamos a pensar bien los Rockets los Rockets si hubiesen querido hacer traspasos importantes los tendría que haber hecho esta madrugada porque claro ahora ya no vas o sea qué no puedes traspasar ahora o sea qué jugadores no sé Booker de Sanz por Eric Gordon y por Capella o sea es que no sé no se me ocurre un jugador traspasable realmente alguno de Denver no porque Murray acaba de de renovar Gary Harris a lo mejor o sea es que no se me ocurre mucho que pueda ser Rockets más que igual cambiar el entrenador quizás por cambiar algo o sea pero es heavy lo de Rockets yo no lo había pensado hasta ahora madre mía ya me he puesto ahí a tope a pensar Rockets yo creo que ahora ya se va va a hacer un año de estos sabáticos de estos de reconstrucción de vamos a traspasar a los contratos grandes que tenemos a lo mejor pues eso nos quedamos con Harden y luego ya jóvenes y jóvenes para para desarrollar y para ver cuál sale cuál sale bueno a ver a ver qué pasa no sé la verdad es que en Rockets tienen que estar flipando con pero claro Rockets se ha se ha cerrado muchísimas puertas con todas las renovaciones que hizo y cerrando el equipo como va eso y vale el año pasado estuvieron ahí y bueno no sé la verdad es que Rockets hasta que se deshaga del pastizal que está pagando va a pasar tiempo yo creo que les va a costar les va a costar porque vamos Chris Paul cuando decía no le va a fichar no sé qué claro como ni Dios quiera asumir su contrato Chris Paul bueno bueno Nacho ¿qué te parece para los Knicks? ¿cómo lo ves? Chris Paul Chris Paul y la vuelta del ínclito Carmelo se va a acabar el podcast ya o sea ¿qué me estás contando Abel? felicidad eso sería felicidad para mí absoluta aunque pegamos todos los partidos pasando el balón y Melo si es felicidad absoluta Abel eso ya te coloca como como no un fan sino un enemigo acérrimo de los Knicks os voy a contar mi situación ahora mismo mi situación ahora mismo estoy grabando este podcast con un balón que me han regalado los niños de mi clase de los Knicks en mi regazo y viendo los cuatro posters que tengo en la habitación de Carmelo solo puedo decir después de esto Stay Melo oye pues también era uno de los que sonaban para y que es claro igualada pues estaría bien igualada Melo pues son fichajes gente veterana que va a saber jugar ya pero tener a otro que no defienda igualada la dices Abel deja las drogas un tema que Mark Walker por fin se sabe donde Celtics a Celtics en lugar de que vivir ves muy mal por no venir en el coche escuchando el podcast muy mal lo siento mucho que le vamos a hacer pero les falta gente dentro Nacho es que han perdido a Aaron Baines y a Horford los Celtics ¿Horford a dónde ha ido? vas a flipar a Sixers hostias por eso te digo tras the process y ya sabes que nuestro amigo Jimmy Butler ha de decidirse a los hits pues no no lo sabía a tocarse las narices pero vamos una manera impresionante ha ido para allá a jugar y ya está a pegar el atraco 140 millones de dólares 4 años ahí le tienes ahí se vive bien qué valiente una jubilación buena el Jimmy Butler ha dicho el arillo está sobrevalorado ha dicho esto ya 2 años y mira ya para qué quiera más desde luego vaya vaya telita vaya telita y entonces pues oye para los rikers para el puesto de base igual rikirubio o no ya yo no hubiese dicho oye moi pincha ahí en white side dentro de las tendencias qué ha pasado con white side le han traspasado los hits o qué está ahí en tendencias porque estos son otros 100 y pico millones a ver a Portland por Hardless y Leonard no me joder bueno esto es la radio en directo acaban de traspasar los Miami hijita white side por Moe Harless que es un 3-4 fuerte bueno no está mal pero con un contrato alto y Miles Leonard que es como diría Andrés Montes un Melrose Place sensación de vivir que es un pivot un poco bueno tiene una banda de vallo que les ha gustado mucho a ellos este año bueno vamos a ver antes hemos hablado de Pesic quiere quitarse el sombrero con Pat Riley porque lo que acaba de conseguir ahora mismo ojito y eso significa que Ines Kanter no se quedará en Portland porque Whiteside cobra pastón y tienen a Nurkic renovado o sea ¿dónde va a ir Kanter ahora? pues Kanter ¿dónde puede ir? a Celtics a Celtics puede ir donde no puede ir a Turki a Turki ya no ahí no ahí no ahí lo que he jodido por ahí qué bueno este mi mujer me tradeó por un hombre más joven no te lo voy a decir pero te lo digo o sea no te lo iba a decir pero puedes buscar muy los los memes de los Knicks fans si quieres en Twitter que han sido bastante interesantes hoy la verdad han sido bonitos la verdad lo de los Knicks está empezando a ser pero es que antes lo he dicho no me tires de la lengua más Nacho porque ya antes he hablado lo que tenía que decir pero ay Dios mío si ha habido monólogo Nacho de unos 15 minutos más o menos he tenido que ponerme ahí porque la gente no saben no saben de lo que está pasando en la ciudad y claro hay que hablar y decir las cosas ya lo sabes tú pero bueno ahí estamos algún día a lo mejor he dicho antes que tengo 35 años y que igual hemos sido competitivos 6 o 7 años nada más igual en algún año volvemos a ser competitivos pero ya veremos cuando pasa no tiene buenos visos no tiene buenos visos de que vaya a ser pronto y el entrenador no me gusta hay que quitar a Fizzdale hay que poner a otro ahí en fin bueno dejemos los Knicks ya Abel voy a hacer un poquito de sangre joder me pone a llorar cabrón mira los Knicks los Knicks no son competitivos desde la época de Willis Reed cuando ganaron el anillo a los Lakers no no estoy de acuerdo con Patrick y Willis fuimos competitivos llegamos a una final con el vago con el vago con el vago pero llegamos a una final de la NBA si eso no es ser competitivo no sé que lo es y llegamos a otra final de la NBA con nuestro amigo Van Gandhi y aunque le odiéis Carmel Anthony estuvo ahí a puntito a puntito varias veces de entrar en playoff o sea que nos llevamos por lo menos desde el año 2000 sin ser competitivos más o menos oye por cierto se nos ha olvidado Cousins es que ostras Cousins oye espera espera un segundito acabo de leer que Ricky Rubio a Fenix Sanz sí Fenix Sanz vaya mierda pues acabamos de decir que le viene muy bien pues a mí no me lo parece hombre primero titular indiscutible tiene a Devin Booker que es un apreciado que Brian que tiene al lado por fin va a poder jugar alguien con un pick and roll con DeAndre Aiton luego tiene varios estudiadores ahí para para darle esa asistencia a Ricky va a ser capitán general y Monty Williams para mí era el mejor entrenador que estaba en la NBA que no tenía banquillo que no van a hacer mucho obviamente no pero oye a mí me parece que no pudiendo ir a Pacers o a un equipo contender que es lo que él quisiera no me ha parecido mal bueno vale pues ya veremos a ver a mí me parece también eh a gente libre madre mía los Celtics lo van a pasar mal se les ha desmontado el ticito en en no hay menos madre mía pone Cousins a los Knicks ojalá sea lo que nos falta mira Cousins y Chris Paul madre mía como estamos de la bellota chaval la pasión la pasión no de todas maneras Cousins claro él fue a Warriors para ganar anillo entonces ahora dice mmm ya pero es que Warriors no se puede quedar con él o sea no tienen espacio salarial o sea tendría que ser otro o sea Cousins ahora mismo tendría que ser otro fichaje de poquito dinero sí pero es que además te voy a decir una cosa o sea Cousins ahora mismo equipos que tengan salary cap realmente para poder absorber su contrato ahora grande hay muy bueno clippers es que solo se me ocurre clippers ahora mismo y que cojan a Kawai y y a DeMarcus pero pero tú crees que a él le van a ofrecer después del año de mierda que ha hecho le van a ofrecer porque si una de las cosas que decían sobre la lesión del tendón de Aquiles es que hay una diferencia entre un jugador de la estructura de Cousins y la estructura de el año está claro es decir Cousins posiblemente si no hubiera vuelto lo hubiera venido hasta mejor porque ha vuelto un poco pronto porque alguien tan grande tarda más en en recuperar e intentar conseguir algo de nivel entonces claro él este año no ha demostrado nada si ha vuelto es porque estaba intentando demostrar para conseguir un contrato mejor yo si pondría pasta por Cousins no un máximo pero si dos años o dos más uno veinticinco veintiséis millones yo le pagaba o sea yo creo que es un jugador porque tienes que apostar David yo estoy contando también 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 creo que es un jugador con el que tienes que correr un riesgo pero que es un riesgo bastante entendible para lo pronto que ha vuelto en Warriors ha habido ha tenido partidos de no haberlo hecho mal haber estado haber estado bien pero claro pero era volver todavía demasiado pronto se ha forzado también para volver hombre lo que sé a ver yo lo que puede decirte un dos tres más uno veinticinco palos por cada año en versión con mucho riesgo ¿no? no veinticinco veinticinco millones por dos años es decir doce millones en medio bueno eso lo que quiere decir no Abel bueno 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 por favor Moisés es que lo siento Nacho pero es que me acaba de saltar la alarma de los Knicks Alfred Payton ¿sabéis quién es Alfred Payton? sí acaba de firmar dieciséis millones de dólares por los Knicks o sea esto que es no me joda lo siento perdonadme hay que hacer una fiesta Abel es que hoy o sea yo ayer me acosté y cuando yo me acosté ayer por la noche no habíamos fichado a nadie yo me he levantado esta noche con Bobby Portis Tag Gibson Julius Randle Wayne Ellington Reggie Bullock y el Alfred Payton ya solo solo falta que vuelva el Zen eso no falta no ese no ese no puede fijar el Madison ese lo siento mucho yo le quiero muchísimo pero fuera y lejos sí sí lo de o sea la vez tienes razón lo de Cousins que sea un contrato pues eso de 25 o 30 millones por esos años pero pero sí algo así pero ahora que repites los nombres de los jugadores que han fichado por Knicks pero tanto tanto Randle como 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 Bobby Portis como Ty Gerson son 4 sí sí claro por supuesto tú crees que se hacen las cosas decentemente vamos a ver ahora mismo con Randle de 4 titular para empezar el 4 suplente en teoría será Bobby Portis que ya me dirás tú para que le pagas a un tío 13 millones de dólares para ser suplente en una NBA según están los Knicks el center titular para mí va a ser o Mitch Robinson que no es un mal jugador ese es su segundo año este año bueno este año lo ha hecho bien y entiendo que Ty Gibson será el suplente del center o sea jugará como center es lo que yo entiendo y por fuera pues bueno lo de Alfred Payton me flipa porque es que tienes no sé a Dennis Smith Jr tienes a Nivikina que son elecciones de draft consecutivas además que fueron aunque fueron Mavericks y Knicks fueron consecutivas que ahora las tienes juntos que no sé para qué y vienes a Alfred Payton que es de ese mismo draft el número 4 del draft creo que fue ese año no entiendo muy bien no sé bueno les ha gustado ese draft les ha gustado les ha gustado ese draft y oye pues 100 millones de dólares pues muy bien gastados claro que sí muy bien mira y tienes uno para los Lakers Nacho Troy Daniels de los Suns 2,1 millones a los Lakers bueno 2,1 millones jugador exterior jugador exterior el hermanísimo el hermanísimo de Stephen Curry a los a los Mavs vuelve a los Mavs que ya estuvo en los Mavs o sea que está la cosa estamos a tope vaya día nos falta se filtra ¿dónde vas? ¿qué hago en la puta publicidad? la publicidad del puto as a ver se filtra la charla de Maggi con Kawai y los Lakers son optimistas a ver este fin de semana pero que Maggi no vaya a existir a ver joder la publicidad lo primero que comentar lo que voy a comentar es que Kawai y su tío hablaron con Maggi varias veces hablando también con Rob Pelinka ¿quién reunirse con Jenny Bush y Maggi? ¿vale? hubo una pregunta interesante Kawai que tenía para Maggi intentaste lo que tú has comentado antes que estaba en San Antonio la respuesta fue sí pero Popovich y los Spurs por nuestra historia de rivalidad pedían 2.000 selecciones del drag nos ha jodido a Popovich le vas a timar tú claro dice bueno no 2.000 como 4 selecciones de drag seleccione primera ronda y no pudimos hacer eso primer síntoma de que Kawai se tome en serio la acción de Lakers probando es que esto es verdad esto es verdad miedo me da miedo me da es que no es que no o sea ni estéticamente ni se pegan los 3 macho ni estéticamente te lo juro pero tú sabes la de a ver como lo digo a ver ten cuidado a ver si nos van a censurar el podcast que te veo venir a ver si vosotros os podéis imaginar sobre todo a los fans de los Lakers Nacho como ay bueno y David pues ya me faltaba 12-4 como se les puede poner el cimbel matutino teniendo a esos 3 en el equipo y luego no solo eso coge fichan a a Pau fichan a Jair Smith y a Kai Corver y entonces ya esto se acabó o sea a Dala y a Melo bueno ya bueno ya como fichan a Melo ya no hacemos podcast más o sea se acabó madre mía es que vamos sería el fichaje que hay que hacer mira si ocurre eso Abel si ocurre eso tenemos que hacer un directo en casa pero solo enfocándome a mí que has que coja el balón Carmelo sería sería el puto equipo más descompensado o la plantilla más descompensada de la historia del baloncesto pero 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 como esas suspensiones a 5 metros eso sería maravilloso al loro eh oye habéis seguido leyendo si dice que ha pasado realmente en la franquicia entre usted Jenny Rob Pelinka y todos en general es tan disfuncional como estamos leyendo y escuchando la respuesta de Magic fue clara y concisa tuvimos algunos problemas pero ya los hemos dejado atrás pero será falso el hijo pero pero ¿qué va a decir? pero Moisés ¿qué va a decir? tío no le va a decir no vengas aquí ni de coña claro pero porque él es un Laker no tiene accionareado incluso es que tiene accionareado ah no entonces vamos a ver Kawai eres tonto o sea te están contando lo que necesitas escuchar colega me parece que Kawai las preguntas que hace son son ojito eh hay que hay que saber leerlas eh mira mira estoy por encima de eso y seguimos siendo una familia claro es como cuando a veces peleas con tus hermanos y hermanas mira mira le están haciendo una limpieza de sable pero pero vamos o sea uff como no he visto veces me cago en la leche yo sigo diciendo que Kawai tonto no es no no y a mi me cuesta mucho de verdad me cuesta mucho verle de vuelta en los Lakers no sé por qué pero no le veo ahí ¿cómo que de vuelta? ¿estuvo alguna vez? de vuelta en Los Ángeles y en los Lakers y no en los Clippers ahora quiero que los Lakers sea un equipo que logra el campeonato y tener a Kawai aquí lo lograría me cago en la leche buf 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 Lebron pudo traer a su propio equipo médico fíjate por dónde le están pillando también eh posibilidad que pueda incluir cuerpo médico de persona de confianza o sea mira perdonadme perdonadme Kawai ficha por Lakers Kawai ficha por Lakers le están eh vamos a hacer una porra por favor yo digo que Kawai se queda en Toronto a mi me gustaría a mi me gustaría que se quedara en Toronto fíjate lo que te digo ficha en Toronto y un 1 más 1 y si se va de Toronto se va a los Clippers con Cowsings aquí lo ha puesto porque no hemos hablado pero en el podcast del año pasado de la temporada yo dije que los Raptors iban a llegar a la final de la NBA y llegaron a la final de la NBA así que ojito y no solo eso sino que lo ganaron además ahí me confundí un poco pero pero ojito eh yo digo que que no va a Lakers me niego a que vaya a Lakers Kawai ahora irá por supuesto pero no es que con esto con esto que le ha ido a Moyo creo que sí que va eh va seguro vamos va va como que España no va a llegar no va a tener medalla este año en el mundial vamos no me parece a mí me parece bien que Moisés vaticine que España no va a tener medalla en el mundial porque tenemos una racha de vaticinios sí sí lo hemos petado Nacho lo hemos petado hay que decir que este año ha sido un año de muchísimas sorpresas específicamente hablando muchas de las cosas que han pasado no las creíamos o sea que es normal que todos hayamos errado durante durante este año pero bueno yo me la juego Gasol se quedan los Bags Kawaii se quedan los Raptors y Causins ficha por Boston Celtics pero si has dicho antes que iba pero he cambiado de idea Moisés ya no podemos ficharles y ya hemos dado 16 millones de dólares a Alfred Payton ya como fichamos a Causins ahora ya me dirás tú hemos fichado 4-4 si Causins fuese un 4 a lo mejor le ficháramos otra vez también pero es que los Knicks van a cambiar el baloncesto a Bel no no Scott Perry y Steve Mills son dos personas adelantadas a su tiempo todos lo sabemos y en algún momento aceptarán con alguna de sus decisiones como los Knicks llegan a Playoffs el año que viene me voy a tener que tragar todas mis palabras que lo sepáis pero bien feliz que lo haré solo espero que fichen con el mínimo veterano a Carmelo Anzano Carmelo para los Knickers Carmelo uff uff bueno a mí me gusta pues a mí me molaría tío me molaría me molaría Carmelo en los Knicks y Pau en los Knicks y te digo que me gustaría muchísimo David tienes la carta de despido en la oficina joder la de esta semana vale madre mía ay 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 que fuerte o sea que fuerte que fuerte aquí deseando que vuelva a Bel y ya tiene además a uno de su de su de su caraña ahora ahí que no que no que no que no que ha pasado que ha pasado que ha pasado que Carmelo Anthony la gente lo desperdicia pero fíjate como entran suspiros hay que no tocan ni largo hay unos magníficos es un shock continuo claro porque no tiene nada ya está no voy ya he dicho que cada vez que la gente se meta conmigo además hasta a mis alumnos se lo digo porque a mis alumnos les enseño la verdad para un texto antes no el resto de personas cada vez que me dicen algo en contra yo se lo digo dos palabras stay me y así hanjo toda la discusión y luego luego hablamos de que la educación en Cataluña está tergiversada hay que ver hay que ver stay me ay que bueno oye si os parece vamos cerrando me parece bien chicos Abel dime te estábamos esperando para hacer un odios estoy estoy preparado no a ver no es por odio a Carmelo no no lo que pasa que bueno tú le das un toque que no somos capaces ninguno de darle entonces esa combinación contigo es explosiva entonces ahí saltan chispas siempre vamos ahí estamos yo me comprometo a que hago a un amor es odio durante este verano además además tenemos con todo lo que ha pasado en los últimos meses de lesiones de fichajes de ahora escariolo que tiene un anillo que no se nos olvide escariolo que tiene un anillo la NBA eso será tu rectificación ¿no Abel? no quiero adelantar acontecimientos yo creo que tendríamos que ir haciendo la listita para irlo preparando porque os quiero recordar que el último obvios lo cortamos a las dos horas treinta y cinco minutos entonces hoy hoy en el regreso triunfal de Abel llevamos una hora treinta y ocho joder macho y corto me he quedado porque es que tengo que hablar de Dolan y no hemos hablado de James Dolan que es ojito con James Dolan es el karma lo que nos está pasando a los Knicks es el karma que quede claro cuando eres mala gente como Dolan y te va bien en la vida pues en algo te tiene que ir mal y en que le va mal en los Knicks y ya lo son uy 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 o sea que no la va a estar en odios hombre por supuesto y Alfred Payton jugador con mayor progresión el año que viene en los premios en NBA Most Improved Player Alfred Payton se va a quitar el flequillo va a venir aquí a Nueva York ya vamos a dejar de tonterías y ya verás vaya tela y me gusta mucho Anthony Davis en los Lakers tengo que decirlo es el equipo donde tenía que acabar sí o sí más que en los Celtics eso tengo que reconocer a Nacho no hay jugador que tenga más en los Lakers para mí que Anthony Davis más que Lebrón incluso Abel te adelanto uno de los temas que puede ser interesantes del odios amores y rectificaciones dime dime Marc Gasol por mi parte amor incondicional incondicional por parte de Moisés creo que no ahí tendremos un lío entonces ojo mía Wayne Ellington no sigas bajando Wayne Ellington 16 millones es dos años ahí estamos pero me gusta Wayne Ellington lo que pasa que hoy estoy en un modo muy pesimista con los Lakers pero Wayne Ellington es un buen fichaje también igual que este no este es un buen fichaje Ray Bulldog no otro que teníamos que haber fichado Satransky gran fichaje hostia me encanta Satransky no en serio este me gusta mucho bueno bueno chicos pues quedamos emplazados con todo el dolor de mi corazón yo creo que es que como sigamos terminamos mañana por la mañana y ahora tenemos que ir todos a Twitter a ver lo que va saltando Wayne Ellington oye por cierto deberíamos hacer un podcast de las chicas de la selección perfecto vale a ver cuando es el próximo día que vemos por cierto Nacho está por aquí Abel ya ya entonces creo que alguna sesión de terracita en casa nos tiene que tocar sí sí yo creo que alguna cosita sí yo me apunto yo me apunto a eso jefe sí sí no David también claro no te he nombrado porque estabas despedido pero vamos que oye tú yo ya sé Moisés que hasta el jueves o el viernes que me dio la carta de transmisión pues así no no el despido es definitivo eso te lo crees tú no te lo crees ni tú pero ni Jarto Vino vale tengo tengo tres entrenadores sustitutos ahora mismo o sea que no hay problema tres entrenadores sustitutos te sigo diciendo te sigo diciendo Moisés que kilo por kilo nunca mejor dicho kilo por kilo sigo siendo el entrenador el mejor entrenador más barato que puedes encontrar en el mercado creo que en este podcast hay uno que te gana por lo de o dos por lo de barato ¿no? por lo de barato por lo de kilos y por entrenador hostias hostias lo que me ha dicho vaya zasca en toda la boca que me ha dado madre mía si es que si es que de verdad Moisés Moisés para esto ya porque vamos a acabar al final no Abel es que es que voy provocando es que yo voy provocando ahora ahora te has dado cuenta ahora se ha puesto en modo pelota voy provocando hombre porque es que te has puesto tú muy serio Moisés claro si es verdad hombre Nacho Lobe también te has puesto muy serio bueno Moisés te has puesto en plan pasivo agresivo ahí no a ver Nacho no seas cabrón porque cuando yo estaba diciendo eso tú estabas diciendo algo de fondo y eso que estabas diciendo de fondo es lo que yo luego he ratificado ahí estamos ahí estamos es que David lo que no sabe es que tú y yo hemos tenido una conversación sobre la posibilidad de que fueras el ayudante del sub-22B es forciante entonces buenísimo buenísimo fichaje claro pero es que no sé si a lo mejor cogerle de primer entrenador del sub-22A y a ti relegarte a segundo entrenador del sub-22B con lo que implica de sueldo ay Dios muy bomba me has llamado como el el que lleva los asuntos de los Knicks ¿sabes? no Scott Perry es una grandísima persona soy el Scott Perry de los de Galapagat de los Tartels de Galapagat madre mía bueno pues aquí que hemos terminado en el mayor punto álgido de tensión cortamos la comunicación y despido aquí a David Nacho y a Abel antes de despedirme por favor que todo el mundo sepa que el mejor día para un señor de la NBA siempre es el 1 de julio que no nos engañen con las finales de la NBA el 1 de julio es el día por el que vivimos y por el que hacemos las cosas que hacemos gracias y hasta otro día hasta otra adiós hasta otro día